El Landrash es parecido al Rallycross, solo que más grande y más agresivo. Los circuitos off-road son sinuosos y están plagados de saltos, terraplenes y demás locuras para que no decaiga la emoción. Lo único que te separa del caos es un camión Landrash de tracción a las cuatro ruedas, o si te gusta el riesgo, un buggy de tracción trasera. Domina los nervios y terminarás el primero. ¡Gracias! Sigue constante limpiamente como en la última carrera. ¡Gracias! 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 Rockstar Trans World Class. Por ahora la temporada progresa mejor de lo esperado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!